Bueno, está bien. Escúchame, Vivi, ¿puedo hablar un segundo con vos cuando pueda? Si no... Entendí perfectamente. Después vengo. Decime, Loli, qué necesita. Bueno, bien, bien, bien. A ver, conseguimos pruebas para que Miranda vaya presa. Y bueno, yo sé lo que vos sentís, sé lo que te pasa. Me parecía correcto que te lo diga yo, de frente. Sí. ¿Sí? Sí, gracias por decírmelo. Pero tú, ¿qué te pasa? ¿Te pone muy mal? Sí, a mí me moviliza. Ya sé. Bueno, pero ¿sabés qué? Contás conmigo y con todas las chicas. Te agradezco porque yo necesito hablarlo. Sí. ¿Y con Chacho qué onda? Con Chacho, Vivi, mi amor. ¿Por qué me preguntas? Y porque vos sabés lo que el Chacho siente. Y me gustaría que, si podés, le cuides un poquito el corazón. Soy yo, Miranda. Ya sé que sos vos. ¿Qué querés? ¿Ahora qué me llamás? Pensé que te ibas a poner contenta de escuchar mi voz. ¿Te busca la policía? Sí, tengo pedido de captura. Es una injusticia. Me tengo que ir del país. Estoy preparando la fuga. Pero vos te volviste loca, nena. Vos no podés hacer eso. ¿Y si te pido que vengas conmigo, qué decís? ¿Estás loca? Por lo menos dame una oportunidad. Déjame convencerte. Sos la única persona importante para mí. De verdad. No, nena. Vos olvidaste de mí. Yo me olvido de vos. Y sé, Firí. Esto se terminó, flaca. Para siempre. ¿Entendés? Ay, no me hagas esto, por favor. Sos lo único que tengo. Déjame verte, por favor.